Si yo hay un que quiera temerse con Darwin, ¿no? Cállese de hambre ¡Cállese de hambre! ¡Cállese de hambre, puchica! ¿Pero por qué ese es loco? Sí, oye, parecen las ratitas panteneras, pero bien ese es loco Mira, van a la puchica, hay que contratarse que está ahí, hay que saquen cita para platicar con nosotros, miren Vino Darwin, después venía la Jenny, que debía ser con el venido, después... Ahorita viene Chepito y la Jenny ¿Y cuándo va a tener vacaciones uno? No tiene paz ¿Y cuándo uno va a descansar? ¿Cuándo va a descansar uno? Lo que debería comprar es un ventilador Tom, por favor, Tom Un ventilador debería comprarle, pero bien Ya no se dirija así conmigo, oye Alton Juan, perdón Gracias Pero bien, nosotros veníamos a entregarle la... La, este... La invitación para nuestro abogado ¿Usted cuando me pase está aquí? ¿Qué va a pasar? Como veo que ahora ya tienen algo de... Oigo que ya tienen pistas, pues, pero hay un buen regalo Y también, para decirles que ustedes me quedaron mal con el abogado, no quiero hacer lo mismo con ustedes Pero vamos Se van a casar Hay que... Nosotros no somos vengativos porque ustedes... Ustedes quedaron mal con el abogado que llevaron la vez pasada Así que... Nosotros no somos vengativos Por eso les tenemos la invitación Si el abogado lo que siente... Y como hombrecitos que son, allí van a estar en la... En la bola Miramos antes Ahorita hay que... Hay que... Hay que... Hay que darle... Hay que darle dulcitos... Ya a ver lo que le voy a decir Ya a ver Y se van... ¡Puchica felicidad! ¡Ay! ¿Por qué no lo dijeron antes? Ya... Yo te hubiera patrocinado todos estos los gastos No... Yo les hubiera patrocinado todos los gastos Si yo ya me voy... Me... Me los hubiera dicho Si... Eso de patrocinarte... Es a vos... Mira si yo... Como quitarle el pelo a un gato Si... Pero si no... Todavía estamos a tiempo... Como quitarle un pelo... Saquen unos reales pues... Todavía estamos a tiempo... Vos que son mi hermano... Vos que son mi hermano... Vos que son mi hermano... Pude patrocinar... Este fue... Limonero... Y con garrote... Anda pidiendo coras... Y anda un gran leño así... El que no le da... ¡Papá! Limonero... Con garrote... Si... Te vamos a regalar un superfumito... Porque la verdad pues... Bueno... Como el amor es ciego... Y no se sabe... Y el olfato también... No... Pero yo las felicito... Yo las felicito... Pues si entonces... Los van a invitar... O van a venir a insultarlos... A... A perturbar la tranquilidad... Los van a invitar... No lo dejan tener tranquilidad... Ustedes... Aunque... Pues... Como la Diana le pido... El abogado... Lo quedó mal... Porque esto es fuego... Pero... No lo dejan... No lo dejan... No lo dejan... Oye... 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 Como nosotros... Somos los representantes... Del abogado... Entonces... Él dijo... Yo ya no voy a ir... Vayan ustedes... Pero... Por eso... Pensamos que... El abogado... No les ha quedado mal... Uy... El abogado quedó... Pero... No hay que... Llevan un barro de palos... No hay que decir... No hay que decir... No hay que decir... No hay que decir... Esta es una ofensa para mi... Mire... Diana Yamilet... José Roberto... René Juan... O sea... Uña y mugre... Uy... Mira... Mira... Uña... Si... Tenemos la fecha... Si... Hemos podido conseguir... El abogado... Es... Oye... 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 No, pero... Si no tienen el abogado... Hoy no... Yo les digo... Gracias por la invitación... Yo les digo... Que yo lo consigo... Y ese... Es... ¿Cómo se llama? Es... 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 Casas... Divorcias... No gana muy caro... No... 100 dólares gana... 100 dólares... 100 dólares... 100 dólares... Y este... No cualquier cosa... Adherencia... Todos los trámites... Es legal... Todo... Mira usted... Si... No... Aquí veo la fecha... Y un solo... Pongo al tanto... La hora y todo... No se preocupen... Ajá... Entonces allí... Esperamos que todo le salga bien... Con ese abogado... Y... Si... Gracias por... No... No... No le pongan cuidado... Eso... Yo le voy a traer ese abogado... Él trabaja para el gobierno... Este para allá va... Si... Para allá... Para acá... Va... Ahí quedamos de acuerdo... Entonces... Si... El abogado... Y... Eso es... Lo... ¿Los? ¿Dicho? Pues yo... Todavía... Están aquí... I la casa... Regresé... Está bien... Mirá, me han invitado para una boda. ¿Qué le pago a ustedes, pues? ¿Nosotros qué? Pero remoto. ¿Y cuándo uno va a tener días libres? ¿Cuándo va a tener paz, vacaciones? ¿Quieren tener un día libre? Páganme para una montaña, no me vengan para la vega del río. Es decir, aquí es el camino, aquí pasa quien quiera. La invitación más vieja, alegre, de nada mía. ¿Y ya saben ustedes a qué hora para hacer todo esto? Y no ahí está, pues. Que no alcanza, no ha visto invitación para un Ramón. Ah, sí. Pero por suerte, ahora no le dijeron a ustedes que consigan el abogado. Nosotros no tenemos la identidad de él. Ajá. ¿Y qué, don Ramón? Nada, oye, hoy yo voy a conseguir el abogado. Es un tío mío, es un tío mío. Y él sí es abogado. Él trabaja con el gobierno. ¿No lo dejes el churro ahí? ¿No lo dejes ahí? ¿Ya lo digo por una advertencia? No, en serio, en serio. Abogado, el cuartillo. El cuartillo que yo tengo. Ya se van a hacer. Cuartillo. No voy a hacer todo. No, él es un tío. Y él sí es abogado, en serio. Lleva con todas las de la ley. ¿Y qué? ¿Y los está amenazando? No, no los estoy amenazando. Porque si yo quiero allí, pues, este, allí el abogado se va a descubrir que Diana no está divorciada. Ah. Son, y allí, pues, ustedes tendrían que pagar. No, solo estoy diciendo. ¿Me está amenazando? Solo lo estoy haciendo ver. Ustedes quedarían, pues, tirados por el suelo. Porque acuérdate, van a haber invitaciones de categoría. Va a estar carmelito, va a estar carmelito y todo. Sí, van a haber amenazas. ¿Amenazas? No, es que solo lo estoy haciendo. ¿Qué le pasa, don Ramón? ¿Qué le pasa, don Ramón? Es amenazas. Va a haber gentillo. ¿Y qué pararía? Que le dijeran, René y Juan llevaron un abogado que no, que no era bueno. ¿Cómo la ven? Don Ramón, mire, le voy a hacer una propuesta a usted, don Ramón. ¿Qué propuesta? Le vamos a dar la otra 500 tablas. 500 tablas. Y usted no consigue. No, no, tampoco. Mira, don Ramón. A mí no me venga con amenazas. No, es que no es amenazas. A mí no me venga con amenazas. ¿Quién? Porque usted... ¿Cómo se llama el nombre de la empresa? ¿Cómo se llama? La empresa se llama los mejores, pues, los mejores son mejores. Ah, ya me cambiaron. Sí, como este volado así es. Oye, cambia mañana, ¿no? Y pues, de repente... Sí, como... Esto es la cosa que es como la marea. Es que esto es para no, para no entrar en el estrés. Pues sí, porque, como les digo, yo tengo... O sea, pues no vas a agarrar rutinas, pues. No vas a agarrar rutinas. Por eso, yo tengo la... Podemos decir la última palabra. Yo pudiera también decirle allí a mi tío... 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 Tío, perfecto. ¿Qué? Ah, perfecto es. Mire, 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 Ramón. A mí, usted no me va a dar todo... Cuidado con esta camisa, porque me la ha regalado el abogado. No le esté molestando que tiene la última palabra. Sí, pues, sí. Yo quisiera también puedo decirle que no. Que los cases, pues, nadie sale perdiendo. Pero necesitaría siquiera unos $5,000 dólares, porque... Acuérdense que uno tiene... Tiene que comprar un buen regalo y todo. Tampoco, Ramón. Bien, porque ahorita ustedes tienen... Tienen la camisa que no se le ha regalado el abogado. Tienen $9,000 pesos. $5,000 dólares, pues, sería... Le damos a los otros $500, don Ramón, lo que le... No, no, no. Por el nombre aquel, a ti, más pocos. $5,000 dólares. Mire, don Ramón, mire. Oígame, yo lo que le voy a decir. Oígame, yo lo que le voy a decir. Y a mí no me importa que la camisa se le haya dado el abogado. Tío, a mí no me interesa. No, le esté molestando. Es que a mí no me interesa quién le da... Déjalo, déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí. Mire, usted a mí no me va a dar todo con el dedo. Usted ya no es bichito, ni yo tampoco. Ajá. Usted sabe que está del piso, vamos todos. Oye, eso, caigan ahí con los $5,000 dólares, pues. Mire, no, Ramón, si esto tampoco es. Hagamos negocio, ustedes son unos negociantes, pues, son buenos negociantes. $5,000 dólares y no ha pasado nada. Ustedes disfrutan de la boda, comen, toman, encías, pues, o a cuatro manos, a lengua tendida, como ustedes quieran comer, pero... No, con la boca, ¿qué? $5,000 dólares. A lengua tendida, así. Ni que yo fuera muy mielero, los otros, para la baja, oiga. Jajalito para la baja, los está ofreciendo. Don Ramón, puchica, no me llame. Puchica. Ahorita, y necesito solo efectivo, solo efectivo. Nada de cheque ni nada. No, si cheque es subido, no, tú cómo le vas a mandar dando cheque. Por eso, puro efectivo. Mire, Ramón. Ya no se amarguen, hagamos el trato y todo queda bien. Está bien, le habíamos quedado mal con el trato que pasó. O sea, le habíamos quedado mal. ¿Por qué se olvidan? Pero son cosas que ya quedaron en el pasado, pues. El pasado es el pasado. Uno hay que ver hacia el presente. Por eso, yo ya olvidé los 500 dólares. Uno hay que ver más allá de lo que ves, pues. Futuro. El futuro. Futuro. El pasado, mira, si no en el pasado, pues ya eso ya no vuelve. Los 500 dólares ya quedaron atrás, hoy son 5,000. Este es el futuro, el presente. Lo del pasado, pasado. Lo va a dejar en pura albarda. Es decir, peor que mujer, es el peor que mujer. No. A las mujeres les tiran maestilletas y venden, ay, que el piso. 4,000 le van a quedar, agarran 2,000 cada uno. ¿Qué más tienen, pues? Así y todo. No tienen 9,000 pesos todavía, pues. Pues tienen un jugón, a ver, con dos horas más. Cuando sacamos un tejo, cuando sacamos de esos carones, la mayoría de la gente, llévese lo que ustedes quieran. ¿Qué sientes? ¿Qué dicen, pues? Yo voy a disfrutar tranquilo mis últimas horas de vacaciones. Y yo no lo voy a ver. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y qué es tu última hora de vacaciones? Días, pues. ¿Cómo esto sigue, va? Meses. ¿Sí? ¿No han leído que la boda de Diana ya casi es? Y allí se va a terminar todas las vacaciones. ¿Qué es? Porque también mi tío también anda guardaespaldas, que también, pues, este, no les gusta la corrupción. Entonces pueden ser entretenidos allí mismo. Sí, pues. Entonces, a su tío le podemos decir que el sobrinito se hizo pajato. No, pero como yo, no. ¿Y entonces? Fausto. 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 Pero como es mi tío. Y como es su tío. No, ¿y cómo van a probar pruebas si ya todo era parado? Es que yo. Yo estoy cansado para irse a ir así. Yo me voy a buscar otro lado donde nadie lo molera. Pues sí, hay negocio, no hay negocio. Ay, yo me voy. Yo me voy. Bueno, pues. Mi like no la guarda. No, esta mujer. Es que trata de sanda. La invitación tampoco. No. ¿Quién más bajar? Bueno, pues. Es así, es así. Hay que ching. Y si usted quiere agarrarse la cuba, acepta los 500 pesos o no los acepta. Nos vemos en la boda, portense bien. Si no, su tío, vas a ver quién es el sobrino. No, si usted sabe. Bueno, que el sobrino es este corrupto. Y medio. Ahí nos vemos en la boda. ¿Qué ves así? Ahí nos vemos en la boda. Visten bien. Disfrútenlo mientras puedas. Aquí hay más lugares donde podemos descansar y todo eso. Hasta la mansa paloma. Ahí está la mansa paloma. Ahí sí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, hombre. Ahí, fíjate. Fíjate, trae la cejita. Usted como que fuera pobre. Ahí te ves así. No, con que te lo quieres tapar. Ahí, fíjate. Yo voy a traer la cejita a mí. No, si va a traer la cejita. Ah, bueno. Ya ves eso, pues. A mí no me importa. Ya ves eso. Bien, ve. ¿Y el churro no quiere? No, eso no. Y mire. Várate. Usted como que... ¡Cállate! Yo voy a frenar mi silla. Usted como que no tuviera pista. Por mí esas sillas viajaron. Ay, que quieren. Incluso le tuve que pagar. Para que... Lo tuve que pagar a él. Y no me cumplió. Que tanto ha llamado a Juan. Lo han dado buscando. Y él que me diga que no. Que no. Y que estoy una interesada. Eso me duele demasiado. No sé. No sé. Créanme que... Si esto no... No aguanto más. Yo que hasta... Había... Estaba tan ilusionada con él. Lo quería tanto. Lo quiero tanto. Espera. No. Y ahí te fere. Hola. Tiene que estar llorando. ¿Cómo es posible, Joaquín, que me haya tratado así? Tanto amor, todo, todo, todo lo que yo le he dicho. ¿Acaso? ¿Acaso nunca significaba nada para usted? Claro que sí, significaba muchísimo para mí. Entonces, ¿por qué? Dígame, ¿por qué se deja el pronunciar de Remy? Porque como Remy me cae en la verdad. No. ¿Sabe qué? Me duele que le cae a él. Pero él solo me dijo la verdad. ¿Ves? Usted dice que es la verdad lo que le está diciendo a él. O sea, le está creyendo a él y no a mí. ¿Usted qué hace? ¿Qué es lo que me ha tocado hacer? Y es lo que más le duele y usted eso no lo ha visto. ¿Sabe? Tuve que ir en busca todavía de Remy. ¿Y qué me hizo? ¿Me sacó dinero? ¿Por qué? Remy le ha sacado dinero. ¿Sabe por qué? Porque me dijo que él podía hablar con usted, que íbamos a arreglar las cosas. Remy le sacó dinero a usted. No, yo le tuve que pagar pues porque supuestamente él me dijo que íbamos a arreglar las cosas. Sí, Jenny, confía en mí, créanme. Yo soy hombre de palabra, por lo que veo, no. Imagínese cómo ha sido. Y de paso, todavía él viene a querer sacarme en cara que yo soy una gran interesada en dinero. Pero no se ponga así. No se ponga así, Juan. Yo sé. Yo soy.